Bueno, vamos a presentar ahora a Hugo Viga, quien es productor agropecuario de Marcos Juárez. Allí lo estamos viendo. Bienvenido, Hugo. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Vanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y un poco asombrados todos y por eso decidimos llamarte y que vos mismo nos cuentes y le contamos a la gente, a manera de presentación, que vos, Hugo, lograste que te reintegraran las retenciones a la soja. Y cuando las viste en tu cuenta bancaria, decidiste que todo esto vaya directo a una comunidad huichi, que ya venís haciendo todo un trabajo, para que puedan tener agua potable. Contanos, Hugo. Sí, Vanina. Es algo que no debería sorprender, tener convicciones. ¿Y qué te digo? Tener convicciones. Si vos estás en contra de retenciones cuando te depositan algo por ello, yo en mi caso las renuncié. Las renuncié, pero no se las devolví al Estado, como estaba sugiriendo 15 días atrás. Una vez depositadas, las apliqué en algo que el Estado no cumple con su rol, esencial. Pero no, cuando hablo del Estado no hablo del gobierno presente de hoy en día, sino hablo de los gobiernos de los últimos siglos, te podría decir, porque los huichis existen antes que Colón descubra América, ¿no es cierto? O sea que nadie hizo nada por ellos. Y hablo de gobiernos civiles, militares, de distintos colores políticos, nadie hizo nada por ellos. Bueno, parece muy loco todo esto, pero bueno, te cuento un poco. Yo venía trabajando con la Fundación Argentina Ayuda, que son ellos los que promovieron esto. Yo lo quería mantener en el anonimato, como debe ser una donación, ¿no? Venía colaborando desde hace un tiempo y bueno, la pandemia nos paró, pero estábamos detrás del proyecto, estaba haciendo una colecta en mi localidad para poder lograr el post y bueno, el día sábado, cuando revisando las cuentas, se cortó. No, no, te escuchamos, adelante, te estoy escuchando atentamente. Que el día sábado, cuando veo depositada en mi cuenta ese monto de las devoluciones, de los reintegros de todas las retenciones, a los DEX, me enojó tanto que no dudé un segundo en llamar a la persona de la Fundación y solicitarle el teléfono del posero. A las 10 de la mañana me había contactado y bueno, el día de hoy están haciendo la perforación ya. O sea que todo puede ser hecho con más velocidad de lo que para todos se le pone, ¿no? Sí, lo bueno sería que eso lo hizo. Así que bueno, lo que yo no sabía es que andaba en las redes sociales. Yo me enteré el día domingo porque mi hijo que vive en Neuquén me pasa en el WhatsApp un tuit de Longoni con quien yo no hablé, diciéndome que se lo había enviado un amigo de Europa y bueno, así se dieron las cosas. La verdad que fui el primer sorprendido de todo eso y digo las redes sociales a qué velocidad que marchan y que desnudan a todo, desnudan lo que se hace y lo que no se hace también, ¿no? Así es. Ahora, Hugo, ¿cuántos productores verán eso en su cuenta bancaria y bueno, y lo cobrarán? Vos decidiste, bueno, contribuir a que los huichis tengan agua potable, algo que debería, como vos bien lo decís, haber hecho el Estado y hace mucho tiempo, no es que nos estamos refiriendo al Estado actual. Correcto. Mirá, yo lo que hagan los demás productores con lo que han recibido no me interesa. Yo te digo, yo actué con convicción propia. Porque en mi caso personal, cuando el grupo de Federación Agraria Pavón presentó la segmentación, fui uno de los cinco autoconvocados que se presentaron a escuchar lo que era el proyecto y obviamente después criticarle todo lo malo que tenía. ¿Por qué te digo todo lo malo que tenía? Primero, porque dejaba afuera de los mismos el NEA NOA, después fue corregido todo eso. Segundo, porque la segmentación tan pedida por Federación Agraria está en la tabla de ganancias, no hace falta ni segmentar nada. Tercero, porque los DEX es algo totalmente injusto, es discriminatorio, es confiscatorio. Lo pagás, te vaya climáticamente bien o mal. O sea, si vos tenés inundaciones, sequía, pedrea, como en la zona de ustedes tienen muy seguido, pagás igual que si te fue una cosecha excelente. Para eso está la tabla de ganancias, donde vos si ganás mucho pagás. Eso es lo que le dijimos. Las banderías políticas de los grupos maoístas de Federación Agraria se lo están llevando puesto a Federación, porque esto, no creo que todos estén tan conformes, ¿no? Por lo menos los federados que están como autoconvocados no están conformes con todo esto. Hugo, ¿ya comenzaron entonces a construir el pozo para que la comunidad huichi pueda tener agua? Mira, vos sabés que la conexión en esa zona es muy escasa, pero en el día de ayer el posero se comunicó conmigo y me dijo que hoy estaba, o sea, había cobrado el monto que yo le deposité, había comprado los materiales y en el día de hoy se estaba dirigiendo al lugar a iniciar el trabajo y bueno, después me iba a pasar imágenes, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo. Yo, muchas personas que me preguntaban, como esto venía dando vuelta de hace mucho tiempo, los estudios de calidad de agua, de capacidad de la Napa, de proveerlos, está todo estudiado porque fue hecho por gente de INTA, de INTA de la zona. Así que en eso estoy, digamos, sin preocupaciones, ¿no es cierto?, ya estaban todos los estudios realizados. Lo único que le va a faltar a este proyecto para cerrarlo es una cisterna porque si se corta la electricidad puedan tener almacenamiento de agua. A su vez, porque bueno, la Fundación está trabajando en sus proyectos con huerta, con granja, obviamente todo lo están haciendo por intermedio de los planes de INTA, ¿no es cierto? Y bueno, para eso necesitaban el agua. Así que una cisterna sería lo que le está faltando para terminar, cerrar este proyecto, ¿no? Bien. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque seguro que me lo vas a preguntar. Porque esa gente merece oportunidades. Y a esa gente hay que dejarle de dar pescado y hay que darle cañas para que se provean de sus propios alimentos y que puedan ser dignos. No solamente acordarse cuando van a votar, entregarle ese día el documento y después traerlo en camiones, en jaulas, como si fuesen animales, ¿no? Bueno, así es, así es. Y qué increíble que no tengan ni siquiera agua potable. Hugo... Es lo básico. El aire y el agua es la vida. Es la vida, así es. Bueno, Hugo, felicitaciones por ser coherente con tus convicciones, ¿eh? Muchas gracias por este contacto. Un gusto. Gracias a vos, Vanina, y saludos a tu audiencia. Hasta luego. O de nuevo. ¡Gracias! U de nuevo.